Solo vamos a comer y ya, ¿ok? Ok, no vi No vi, no vi qué le dicen ¿Por qué? No vi Eso no lo digo sobre el diálogo No me llames así, por favor Nadie me llame así Todas las personas que me llamen así A partir de ahora las voy a bloquear Las voy a denunciar y voy a tirar absolutamente toda mi comunidad Contra ellas como lo hace Dream Créeme que no lo haré Me das costa a mí, güey